Música Música Sueño que quedó, amor No sueño que quedó, amor Yo necesito una vez Música Yo necesito saber, yo necesito saber Música Reciencito saber que hoy no me quito todo Tú quieres ser el amor, hoy no me quito todo Reciencito saber que hoy no me quito todo Tú quieres ser el amor, hoy no me quito todo ¡Vamos! ¡Ay, mi niño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!